Enzo, ¿es cierto que estaba todo arreglado? No, por eso quiero hablar de esa señorita que la escucha hablar, la cita Jennifer Mayani. ¿Ya? Que se deje nuevamente de mentir, Jennifer. ¿Por qué? La cita Jennifer marcaba nada, era fome, aburrida, berrinche. Pero lo más bien que usted le hacía los cortes, le llegaba así, pues. Así como cuando usted hace los programas, esto es TV. Había que partirnos, la conocíamos, tratar de conquistarla. Ahora, Jennifer era una niña mimada que siempre pensó que había que hacer todo lo que decía. A veces decía, báilame, ahora báilame como maricón. Yo le dije, no, ah, next, después otro. ¿En serio? Sí. ¿Le dijo así? Sí. ¿Salta como conejo? No. Un día los dedos al ca... ¡Cómense mis mocos! ¡Ay, no te pongas! ¡Con la otra con 28 minutos! Hay gente que está almorzando, se pasa, la señora, pero respeto. Quiero desenmascarar a una mujer que no, a lo mejor como mujer no tiene nada de malo. Pero perdona, perdona. Creo que se está equivocando. ¿En qué sistema? La que le echamos fuimos nosotros, ella no renunció y decía que no le gustábamos nosotros. Tercero, dice, yo quería eliminar a Enzo, yo quería hacer esto y quería hacer esto otro. Oye, la Jennifer, que dice que vulgar, la Dominique, nunca ha dicho de su pasado. Lo que pasa es que ahora tiene un hijo, está cambiando y tiene derecho a cambiar. Y se la comió con zapatos y lo hizo bien. Ella tuvo una oportunidad que no aprovechó, hacía berrinches de una hora en unas van llorando para no salir con alguno de nosotros. Y nosotros como pelotubos parábamos afuera. Vamos, vamos por par. ¡Paremos! Señora, perdón. Cortito, cortito. Ojo, y no solamente... A mí me llamaron el reality cuando empezó a guatear. Sí. La niña ya era como carta, asegúrate, ya, mira, necesitamos que entríe la... Ay, carta segura. No, porque yo iba a armar peleas o algo. Y me dijeron, ojo, el problema son los chiquillos. Los chiquillos son fombros, necesito que te metas en la casa y que armemos algo ahí, más juegos ahí. Porque son dos reality. Un reality es el de las citas. Correcto. Y un reality es el de la casa, que es las peleas de los 40 con los 20. Y en ese momento Jennifer Mayani no era un problema porque no marcaba rating. Era un problema porque a los productores no les gustaba la Jenny porque era complicada en su trato. Eso, exactamente eso es lo que quiero decir. Primero, señor Corsi, lamento decir, aquí como yo conté el final, también sabía muchas cosas que pasaban ayer. ¡Oh! Ustedes, lo lamento, pero no tenían ningún poder. ¿Usted cree que ustedes sacaron a Jennifer Mayani? ¡Esto va para cara a cara! No, pero es que de verdad, si los concursantes... Tenemos otra evidencia en el estudio. Escúchame. Si los concursantes... No, no soy mi gente, yo... Las dos huíferes. Yo los había conversado con producción. Usted era un concursante y no sabía todo lo que pasaba detrás de pantalla. Si usted, de verdad, hubiese... Viene, escucha esto. Si ustedes, esto hubiese marcado rating, que Jennifer Mayani le hubiese caído bien o mal, habría importado un comino. Sí. La verdad era que la señorita Mayani no marcaba rating, era fome y además era pesada. Y claramente, obvio que si es pesada con toda la producción, sin venta... En eso tiene razón. ¿Estás diciendo lo mismo? Si es fome una cita... No, no estoy diciendo lo mismo. La diferencia es que no son ustedes los que la sacaron. La sacó la producción, porque no le servía. Y llaman a la señorita Dominique Gallego, que sí tenía todo pauteado, porque usaba hasta una muela donde le decían las cosas que tenía que decir. Porque ella no es lo fina que se mostró en pantalla, no es la ni... No, no, no. No, porque el tirapeo es súper idioma. El tirapeo es súper idioma. ¿Quién es eso? 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 Oye, Gordo. Los peitos son lindos. No, por favor, si vamos a les libera esta conversación. Yo, la verdad, yo no sé qué prefiero, una que se saca los mocos, otra que se... ¡No! O una ordinaria espantosa. El texto de la chaveta es lo que tú dijiste. Yo te puedo decir que si hay una cita que es aburrida, donde ella no produce que uno se prenda, las parejas son de a dos. Dominique entendió el concepto, Dominique jugaba, coqueteaba, entonces esto prendía. De hecho, no por tirarme... Usted se enamoró de Dominique, ¿verdad? A mí me gustó mucho, sí. ¿Eso es el problema? Sí. No, pero déjate mirar algo. Mira, mira, mira. Yo digo, sí, me gustó, sí, me gustó. Ahí pasando por un mal momento, gordo. Pero sí te quiero decir algo importante, pero es algo importante. La señorita Jennifer Mayani, que tú dices, mira lo que pasa, que ella, que tú crees que se fue, que... No es solamente que porque no marcaba por eso. Aclaremos primero, yo entré enfermo, quise renunciar. Hola, ¿qué? Ay, me decía que era normal. Me desesperé, quise renunciar porque dije, ¿qué saco? ¿Por eso se peleó con todo? Después, sí, y después fue cambiando todo en mí, en el reality conmigo. De hecho, ayer Jorge habló maravillas de mí, de Naro también. No estaba pudiéndolo ver, pero me llamaron para decirme. Me está dando de loco lindo. Pero, ¿sabe lo que quiero llegar con esto? Mira, aquí los que movíamos el date y luego que suena el cachetón, el señor Junior Playboy y el que está aquí. Porque toda la gente cuando estaba afuera me gritaban. Y Dominique, y Dominique, por supuesto. Y me decían, oye, eso de que no está, y pucha, no hay interés, no hay reflexión, no hay nada. Entonces, si ustedes creen que si ustedes dos movían precisamente el reality, yo creo que más de alguno debería haber llegado a la final. ¿Qué te parece que finalmente fue un error de producción o Dominique realmente eligió a las dos personas que se enamoró? A ver, yo creo que fue un error de ambos por tres motivos. Por ejemplo, yo podría haber sido súper chueco. ¿Ya? Porque yo escuché a Carlos decir que él estaba enamorado de su exmujer el día anterior de la eliminación con Carlos. Todos esperaban que yo dijera, Carlos está enamorado de su exmujer, así que no lo bote, bótalo él y déjame a mí. Después me lo contaron la gente de atrás. Nosotros esperábamos que tú hablara y yo no hablé. Porque ese es el problema de él. Y si Dominique me quería echar, que me echara. Pero ¿tú crees que después de toda la cuestión mediática que tuve yo, ellos mismos no se dieron cuenta? Cuando fui al Fondra Roja, marqué el récord de sintonía y me repitieron seis veces en el programa. ¿Seis veces? Entonces, ¿por qué pasó eso? Eso no es gratuito. Edselo, yo te quiero preguntar algo. Es cierto. Si tú, antes de ingresar a 40 o 20. No. Pero no contestes todavía. Tuviste una relación o un encuentro casual o un ponte tú, un tachangó o un antiguo Dominique Gallego. Con Dominique Gallego. No querés que me contestes. Vamos a una pequeña pausa comercial. Y al regreso nos va a contar este señor si efectivamente ya conocía los besos de Dominique Gallego. Antes de este reality y los temes. ¡No! ¡No! ¡No!